Bienvenidos maestros y maestras a este programa de capacitación organizado por la derrama magisterial y su curso Diseño e Implementación de un curso virtual. Nos encontramos en el módulo 3, la gestión de la clase usando aulas virtuales y redes sociales. El tema para esta sesión es Google Classroom, recordándoles el desempeño de todo el curso. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. El indicador para la presente clase es crear una aula virtual en Google Classroom. Iniciaremos esta sesión presentando un caso. Rosario es una maestra que está incursionando en el mundo digital. Ya ha trabajado con recursos como Zoom para dictar videoclases, maneja herramientas en la nube para crear y compartir documentos con sus estudiantes y piensa que llegó el momento de tener un aula virtual. Esto le comenta a su colega Rodolfo, quien le recomienda usar una alternativa gratuita y sencilla de aula virtual, que simplifica mucho varios aspectos del trabajo con los estudiantes. Esta herramienta es Google Classroom. Rosario se pone a revisar tutoriales y manuales para crear su propia aula virtual en esta herramienta. El caso nos pone frente a dos preguntas. ¿Cómo es el funcionamiento de Google Classroom? ¿Cómo adaptaré cada una de sus funcionalidades para mi trabajo virtual en clase? Acompáñennos durante la presente sesión que buscaremos contestar a estas dos interrogantes. Los puntos que trabajaremos en la clase son Google Classroom y su configuración y cómo agregar contenido a la clase. 1. Google Classroom y su configuración. Elementos requeridos. Equipo de cómputo o dispositivo móvil, navegador Chrome, así como una cuenta en Gmail. ¿Qué es Google Classroom? Google Classroom es una herramienta diseñada por Google con el objetivo de completar un conjunto de aplicaciones educativas para organizar y mejorar la comunicación y el trabajo entre maestros y estudiantes. Las diversas funcionalidades que ofrece Google Classroom están asociadas a una cuenta en Gmail y nos permite tener acceso a las diferentes herramientas de Drive, de forma que nosotros podamos trabajar con estas herramientas, pero también con herramientas de terceros y programarlas en sesiones de clase que pueden ser desarrolladas por los estudiantes. El aula de Google Classroom permite la publicación de contenido, sean estas fotos, videos, páginas web, libros, publicaciones y otras aplicaciones de terceros. También permite la asesoría, permite el trabajo en equipo, permite el debate a la hora de asignar tareas, le permite al maestro corregir, reforimentar, asignar calificaciones, permite una comunicación más fluida con el estudiante, fomenta la participación y la discusión. El aula virtual de Google a la vez también ofrece un conjunto de ventajas. Así tenemos que Google Classroom permite una interacción sencilla al facilitar diferentes tipos de herramientas para que el maestro y el estudiante puedan estar informados, pueda el maestro dejar diferentes actividades y tareas, pueda calificar estas tareas, como también le resulte sencillo al estudiante poder ver qué notificaciones le ha dado el maestro, qué tareas y cómo va avanzando a lo largo del curso. Permite una matrícula fácil a través de unos códigos o mediante correo electrónico, automatiza procesos como es la publicación de las asignaciones, publicación de información, como también la parte de evaluación, incrementa la comunicación a través de un conjunto de herramientas sencillas, permite el ahorro del tiempo al organizar el aula virtual y mejora la retroalimentación siempre y cuando el maestro use adecuadamente cada una de las herramientas que le ofrece Google Classroom. Para tener una cuenta en Google Classroom, debemos ir a la página de Classroom, que es esta, classroom.google.com. Hacer clic en Go to Classroom. Iniciar la sesión. En el caso de que sea la primera vez, nos saldrá una pantalla similar donde yo le digo que quiero continuar y crear un aula de Classroom y obtendré esta interfaz. Ahora vamos a crear una clase en Google Classroom. para ello le damos al más Apuntarse a una clase es unirse a una clase de un compañero o un profesor o crear una clase que nos va a permitir crear nuestra propia clase. Vamos a darle a esta segunda opción. Nos da términos del contrato. Le decimos que he leído. Se abre una pantalla donde debo dar nombre a mi clase. De esta forma se ha creado mi aula. Yo tengo la opción de configurar esta aula. Vamos a verlo dentro de un instante mediante la selección de un tema. También podría yo subir una fotografía. Vamos a ver qué elementos forman parte de el aula de Google Classroom. En primer lugar yo tengo el menú general que da acceso a la página de inicio en la que aparecen todas las clases del profesor o los cursos impartidos y los cursos al que estoy inscrito. Si tengo clases archivadas también me va a dar acceso a esas clases archivadas. De igual manera puedo realizar algunos ajustes a la clase. Segundo lugar el encabezado que hemos visto donde se encuentra el nombre del curso el grado y nos da el código de acceso a la clase para poder repartirlo a los estudiantes. Ya dijimos que podemos seleccionar el tema o subir una fotografía. También tenemos el tablón de anuncios que es el espacio de comunicación en el aula. es un muro en el que publicaremos noticias y tareas. Este espacio lo vamos a ir explicando más adelante. El siguiente espacio o elemento del aula de Google Classroom es el tablón de clase que te permite crear las diferentes actividades y tareas. el otro elemento es personas lugar donde podemos administrar a los estudiantes o invitar también a otros maestros. Yo puedo invitar a un maestro o puedo invitar a los alumnos para que se matriculen. El otro elemento del aula son las calificaciones que permite listar a los estudiantes y revisar las diferentes actividades asignadas y dar una puntuación o nota. También tenemos el elemento de la ruedita que es ajustes de clase. Contiene todos los detalles de la clase. El código de la clase. Las restricciones respecto a la publicación. Y cómo se realizan los cálculos de las calificaciones. Ahora veremos cómo matricular a los estudiantes. Se puede matricular a los estudiantes a través de personas. Ahí hemos dicho invitar a los estudiantes a través de un código o también enviándoles una invitación mediante correo electrónico. y inmediatamente aparece una invitación en el correo electrónico. el estudiante acepta y se une y ha quedado unido a la clase. y aparece una vez que ha aceptado como parte de la clase. Otra forma es apuntarse a la clase. Entonces si yo tengo el código vamos a eliminar la persona y un estudiante podría unirse a una clase le da al más unirse a una clase colombia el código de la clase y se une. Y de esa manera forma parte de la clase creada. Y nuevamente apareció el estudiante matriculado. Yo puedo sobre el estudiante enviar un correo electrónico quitar o silenciar. De esta manera hemos visto cómo un estudiante se puede matricular a una clase. Dos, agregar contenido a la clase. Nuestra ola virtual tiene que estar organizada en sesiones. Si atendemos a David Colt, cada sesión debería estar formada por cuatro momentos que en la educación virtual se refligaría en cuatro espacios. Estos espacios son el primero un espacio para actuar, el segundo para reflexionar, un tercer espacio para teorizar y un cuarto espacio para experimentar. Ahora vamos a ver la parte del tablón de anuncios que permite una comunicación fluida del profesor con sus estudiantes o de los estudiantes con el profesor. Me voy a tablón de anuncios, compartir algo en mi clase. Vamos a suponer que es un saludo y bienvenida. Me dice para mi curso solo te podría enviarlo a otro curso activo y a todos los estudiantes puedo seleccionar si este mensaje lo van a ver a todos los estudiantes o un estudiante en particular y le doy a publicar. También podría darse el caso de que yo quiera añadir algún archivo sea de Google Drive un enlace o un video. Por ejemplo vamos a ver un video por ejemplo voy a anexar una canción de bienvenida y lo publico. Si reviso lo que ve el estudiante voy a actualizar esta es la vista del estudiante y ha recibido un mensaje. de esta forma el profesor puede estar en comunicación de manera fluida con el estudiante también podría darse el caso de que necesito enviar un mensaje en una determinada fecha pero necesito que lo vean en esa fecha y no ahora. Entonces para ello nuevamente compartir en clase entonces voy a programar la fecha en la que deben enviar por ejemplo el primer sábado de mayo entonces queda programado el mensaje para el 2 de mayo. Ahora lo que vamos a ver es la implementación de la estructura básica de la sesión número 1 la democracia en el país y en mi escuela con los espacios para actuar reflexionar teorizar y experimentar de acuerdo al diseño de la sesión de clase. Entonces vamos a ir al diseño de los momentos de la sesión virtual. Nos vamos a trabajo en clase clic en crear vamos a crear un tema y le vamos a dar sesión 1 y le vamos a dar le doy a añadir y se ha creado el primer tema que sería el título de la sesión. Ahora vamos a crear el momento actuar también crear tema y le vamos a dar actuar como es corresponde en la primera sesión actuar 1 y me dice que puedo arrastrar y colocar donde yo crea más conveniente. Entonces tengo la sesión 1 y actuar 1 Ahora voy a crear los otros momentos que he creado la estructura de la sesión número 1 La democracia en el Perú y en la escuela actuar 1 reflexionar 1 experimentar y teorizar lo malo es que teorizar se encuentra muy debajo entonces lo subo ahora sí actuar reflexionar teorizar y experimentar como resultado vemos cada uno de los momentos de nuestra clase ahora vamos a insertar cada una de las actividades dentro de los momentos o espacios de la clase como primera actividad vamos a añadir una actividad en Zoom entonces voy a programar una clase en Zoom guardo guardo y copio la invitación entonces ahora voy a crear una actividad como no es una tarea sino lo voy a colocar como material entonces voy a colocar clase virtual en Zoom o video clase en Zoom le doy la descripción y a la vez les voy a compartir el PPT ahí tengo el PPT democracia en el Perú subo y me dice si lo debo ubicar en algún tema entonces lo voy a ubicar en el Actuar 1 y lo publico de esta manera he creado la primera actividad para el Actuar Actuar ahora debo crear una actividad para reflexionar entonces me voy a crear voy a hacer una pregunta ¿qué es lo que cuál es tu criterio cuál es tu criterio y cuál es el criterio de tu grupo y me toca ubicar el tema lo voy a colocar al reflexionar 1 y una fecha de entrega que como estamos programando podría ser en el mes de mayo el 5 de mayo puedo colocar cuántos puntos va a valer el contestar a la pregunta voy a calificar de 0 a 20 y voy a lanzar la pregunta de esta manera se ha creado una segunda actividad que es una pregunta en el momento o espacio para reflexionar vamos a ver un tercer momento que es el de teorizar que consistiría en levantar material entonces igual material entonces añado nuevamente el PPT una lectura puedo seguir añadiendo archivos una lectura y por último un video y de esta manera selecciono el tema que sería teorizar y lo público ahora voy a introducir una actividad en experimentar crear sesión tarea trabajo en padlet le digo elabora un muro virtual sobre las elecciones municipales considerando periodos de gobierno elecciones y planes de gobierno de esta manera voy a calificar a 20 y voy a insertar esta actividad en experimentar uno y voy a levantar tarea tarea creo que me olvidé de la fecha de entrega entonces voy a editar y voy a poner una fecha de entrega como estamos colocando la próxima semana que sea el 8 de esta forma tenemos la estructura básica de cómo organizar nuestra sesión de clase dentro del aula virtual como resultado del trabajo anterior se tiene implementado la sesión 1 en el aula virtual atendiendo a la teoría de David Cole que indica que cada sesión de aprendizaje virtual tiene que contar con 4 espacios uno para actuar un segundo para reflexionar el tercero para teorizar y un cuarto para experimentar dentro de las actividades del actual tenemos una videoclase en Zoom en el reflexionar una pregunta tipo foro donde los estudiantes contestarán de manera individual un tercer momento en el teorizar donde se le ofrece información a los estudiantes que esta debe ser revisada o vista como son PPT con la exposición del maestro lectura sobre la democracia en el Perú y un video sobre los municipios escolares finalmente en el experimentar se propone una actividad que es la construcción colaborativa de un padlet o un mural virtual finalmente llegamos a las conclusiones primera conclusión Google Classroom es una herramienta que permite construir un aula virtual tiene un conjunto de funcionalidades relativamente sencillas que permite un diseño del aula que responda a los momentos de mi diseño instruccional o sesión de clase y segundo Google Classroom permite interacción con los estudiantes y entre los estudiantes a través de las preguntas y comentarios dejar diferentes tipos de tarea y cuestionarios y facilita la entrega de materiales de estudio de una manera organizada muchas gracias por su participación gracias